¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte bien quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte bien quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar No te da pena, mujer Gracias por ver el video.